Jing es un restaurante icónico que refleja exclusividad, placer y la magia de Beijing. Los viajes a oriente son como un viaje a otro mundo, sin necesidad de salir de este que habitamos. Y una de las razones es la amplísima oferta gastronómica. Jing es un restaurante del continuamente creciente concepto Farm to Table y nos deleita con exquisitos platillos con toques de inspiración occidental en un ambiente elegante que evoca un místico jardín chino. La cocina del restaurante trabaja con más de 20 granjas cerca de Beijing, certificadas por el gobierno chino o estadounidense y visitadas regularmente para garantizar la calidad de los ingredientes. Estos productores locales suministran vegetales y frutas, producidos de forma sostenible y predominantemente orgánicos de forma estacional. Imperdibles en el restaurante Jing, sus cortes de carne Wagyu M9, los ravioles de foie gras de pato servidos en consomé vegetal con reducción de vino y hierbas, otra delicia es el arroz tigre vietnamita servido con aceite de kafir y pasta laxa de Malasia. En la gastronomía local de Beijing conviven una multitud de sabores distintos en un mismo platillo y cada temporada es una oportunidad para celebrar con los sabores convertidos en arte, como es en el Jing Restaurant. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.